Bienvenidos a esta asignatura online, vosotros que vais a ser futuros maestros y maestras. Soy Macarena Moreno y os voy a acompañar durante estos meses en esta asignatura. Aunque es una asignatura online, es práctica y como veis nos vamos a manchar. No es necesario ser un artista profesional para enseñar a los niños expresión plástica, pero sí es una buena oportunidad para desarrollar esa parte creativa en nosotros. Lo que sí es necesario es que desarrollemos el arte de motivar, en vuestro caso a los niños y niñas de 6 a 12 años. ¿Cómo vamos a motivar a los niños? ¿Cómo ser un buen maestro? Un maestro tiene que tener presencia, seguridad en sí mismo y sobre todo tiene que entusiasmarle lo que va a enseñar. ¿Cómo vais a captar la atención de esos niños y niñas para cambiar de una materia a otra? ¿Cómo vais a conseguir que les interese lo que les contáis? Primeramente tendremos que conocer cómo es un niño de primaria, qué siente, qué piensa, cómo evoluciona, cómo se expresa, qué le interesa, cómo es su mundo, su día a día y las grandes diferencias entre una edad y otra. Así tenemos, por ejemplo, al comenzar la etapa, los chiquitines de 6 y 7 años. Fijaros cómo se expresan, todavía están inmersos en su mundo infantil, en esa inocencia de la infancia que se abre poquito a poco al mundo, pero están muy centrados aún en ellos mismos, en su mundo interior, en la fantasía. Entonces toda su expresión va a ser de ese mundo, fijaros. El niño pequeño expresa lo que a él le importa, lo que vive en su día a día. En realidad, en expresión plástica, apenas vais a tener que enseñarles nada. Solamente poner a su disposición un montón de materiales diversos, que no tienen por qué ser los materiales típicos. Podemos hablar también de materiales reciclados, de materiales que ellos puedan coger en un parque. Invitarles a expresar todas sus vivencias internas. Fijaros. En ningún momento se persigue que el niño pequeño lo que exprese se parezca a la realidad que ve, porque en realidad a él eso no le interesa. Lo que quiere es expresar su mundo. Y es un error invitarles a que lo que hagan se parezca a la realidad. Sin embargo, al final de la etapa de primaria, cuando estamos con niños de 11 a 12 años, el niño ya se siente mayor, deja atrás esa infancia para adentrarse en un mundo de mayores, que es tan anhelado como desconocido. Y poquito a poco se va a ir sumergiendo en él, pero con su corazón aún de niño. Entonces, ¿cómo va a ser esa expresión? En este momento, él sí que va a necesitar que sus creaciones se parezcan a la realidad. Fijaros que es un lenguaje distinto. Ya pueden acceder a técnicas más complejas. El niño necesita un baremo con el que medirse. Y ahora sí que es necesario que tenga ciertas nociones de perspectiva para lo que él quiera representar y que no se frustre. Pues desde una invitación navideña o cualquier cosa que él quiera hacer. Necesita tener esas nociones, esas técnicas, esas herramientas que les vamos a ofrecer nosotros para que pueda representar la realidad tal como la ve. Ahora ya no es tanto el mundo interior, sino el mundo de lo que él quiere, de lo que ve a su alrededor, de sus iguales. Entonces, para poder ofrecer todo esto, deberemos conocer nosotros el lenguaje propio de la educación artística. ¿Qué nos ofrece la educación artística? ¿Qué posibilidades tenemos? Pues fijaros, desde la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía, el vídeo, todas las nuevas tecnologías. Ahora mismo no tenemos límites. Incluso los lenguajes se mezclan. Por lo tanto, una obligación del futuro maestro o maestra es conocer ese lenguaje artístico. Es un lenguaje propio y que además es responsabilidad de cada maestro ir profundizando en él, dedicando tiempo a desarrollar técnicas artísticas, a experimentar, a investigar y sobre todo a divertirnos, a saborear la creatividad en toda su expresión para poderla transmitir con alegría a los niños. Por otra parte, no debemos abordar la materia como una materia aislada. Es un conocimiento que podemos trasladar a todo lo demás. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la educación artística a otras asignaturas? Eso es algo que vamos a ver también. Sería la educación artística como materia transversal. Debemos preguntarnos cómo queremos enseñar a los niños. ¿Qué metodología vais a utilizar? ¿Cómo queréis que aprendan? Bien, fijaros, a un niño pequeño no le vamos a contar la teoría de los colores, pero sí podemos hacer que descubra por sí mismo qué ocurre cuando el azul se junta con el amarillo. De repente aparece un nuevo color, que es el naranja. Vamos a permitir que lo descubra él investigando. Vamos a permitir que se permita el lujo él de jugar con las técnicas, de ver qué pasa, si mete más agua, si mete menos agua. Que pueda construir un cuaderno que le guste, al que pueda hacer una portada. Vosotros vais a dar pautas y ellos van a crear. Con todo esto que vamos a ver en la asignatura, nos va a permitir ser capaces de diseñar actividades y generar recursos propios para impartir la asignatura y para irnos convirtiendo poquito a poco en esas figuras de referencia tan importantes para un niño, que son sus maestros y maestras. También quiero transmitiros que la educación artística no es únicamente hacer actividades con los niños. Pues actividades de este tipo, que es lo que se suele hacer, manualidades, ¿no? Aquí tenéis un muñequito hecho por un niño de primaria. No solamente hacer actividades. Se trata de llevar el arte, la belleza a todo lo que hacemos. Poner color y armonía en sus cuadernos, en sus vidas. Y vosotros vais a ser un ejemplo de ello. Finalmente, deciros también que la asignatura de plástica no es una asignatura de relleno. No es una asignatura que no vale para nada. Necesita ocupar el lugar que merece para contribuir al desarrollo integral de la persona. Y debe ser impartida por maestros, por maestras, entusiastas, profesionales de vocación, que conocen y experimentan su importancia. Espero que nos divirtamos aprendiendo juntos en estos meses. Y en el aula virtual vais a encontrar toda la información necesaria para el seguimiento de la asignatura. Así que venga, ánimo. Nos vemos pronto.